Está la presencia del Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto y bueno, a través del Intendente, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Coordinación, vamos a viajar a los fines de presentar algunas inquietudes sobre algunos proyectos, alguna posibilidad de subvención de algunos servicios y a su vez, bueno, trasladarle el agradecimiento de lo que fue el último viaje del Intendente a Buenos Aires y realmente por todas las gestiones y todo lo que se está haciendo para que podamos despegar Bueno, y hay obras también previstas para los próximos días pese al mal tiempo Pese al mal tiempo, sí, se van realizando las tareas que normalmente venimos, desgraciadamente la lluvia ha hecho daño en lo que estamos haciendo las cunetas que se están haciendo sobre la avenida San Martín pero bueno, sabemos lo que son las consecuencias climáticas y vamos a tratar en lo posible de ir solucionando la problemática a su vez, bueno, está ya el anuncio que hizo el Intendente las 82 cuadras de asfaltado que va a ser prevista para la primavera hace específicamente la 25 de mayo desde la Pueyrredón hasta donde está el Faro y como referencia y después todas las calles que atraviesan desde la San Martín hasta la 25 de mayo la calle Rivadavia en su totalidad con todas las calles de acceso, ¿no es cierto? y se había presentado un nuevo proyecto de 3.300 metros que es la calle Los Pioneros y Las Heras de punta a punta como para poder solucionar un problema de transporte para aligerar el transporte, ¿no es cierto? liviano y el transporte pesado que pueda transitar por esos lugares y la otra que, hablando justamente de lo que es planificación estamos teniendo la visita del señor Roberto Monteverde que es del Instituto de Gestión Ciudadana están recorriendo en este momento ya en el inicio de lo que sería el plan estratégico del cual veníamos hablando desde hace poquito tiempo y bueno, hoy ya se están poniendo en práctica hay distintas reuniones ayer, hoy también va a haber reuniones y mañana lo importante es que a través de eso también sale de la planificación que hubo un veto que a lo mejor algunos pudieron cuestionar con relación a la ubicación de un corralón se están haciendo los estudios estamos trabajando en la planificación urbana y se va a zonificar nuevamente en un sector para que no se genere ningún tipo de inconveniente y que los corralones que trabajan en la comarca tengan el lugar donde pueden instalarse que las claras se van encima de diferentes ya no se van a terminar y que va a entrar que las clSA